amigos del canal muy buenos días como verán estamos terminando de atracar aquí en la terminal del dock sud del puerto de buenos aires este buque tanque que viene con gasoil cargado las antillas holandesas con destino buenos aires en este momento estamos en el camarote que nos han asignado del armador así tenemos camarote de jefe de máquinas camarote del capitán minutitos más estamos desembarcando y se me ocurrió hacerles este pequeño videíto el cual ha suscitado de charlas con algunos arquitectos constructores y personal dedicado a la construcción amigos conocidos y yo siempre les hacía mención al sistema constructivo de un buque y todavía no sigo sin entender cómo hoy si bien ya está de moda o ya está de a poquito haciendo hincapié acá en argentina el tema de la construcción de seco cómo seguimos con la construcción tradicional y a qué voy de embutir los caños en las paredes en las cuales uno termina una casa hay una pérdida de agua en un caño del baño hay que empezar a romper sacar porcelanato una cosa realmente impensable pero bueno es la realidad y yo siempre hago mención del sistema constructivo del buque cuál es por ejemplo ustedes verán el baño así está la parte de la ducha el inodoro sobre el mamparo que podría ser tranquilamente la pared con el mismo material decorativo está esta puerta que sería una corta de inspección en la cual se abre y ahí tenemos acceso a toda la instalación eléctrica y de agua de todo el baño el sistema detrás del inodoro que bueno particularmente los buques tienen un sistema de vacío combinado de aire con agua aquí tenemos la parte agua caliente agua fría y está todo este ducto de instalación eléctrica en la cual ante cualquier problema que surja en el baño se accede directamente sin necesidad de romper nada luego se cierra muy fácilmente y a nivel estético queda directamente como un mamparo como podría ser la pared de una casa pero bueno este yo terminé de construir hace muy poquito y cuando veía esos caños embutidos en la pared pensando digo espero que no pierda y no haya que romper nada el día de mañana en donde hay que renovar cerámicos conseguir los cerámicos que sean iguales es increíble digo que todavía no se haya optado por este sistema de construcción las casas americanas que son de otro estilo tienen en cierta manera un fácil acceso porque no usan el sistema constructivo tradicional nuestro pero bueno fue un videito seguramente va a haber muchos comentarios al respecto pero yo realmente admiro el tipo de construcción de los buques en donde ante cualquier inconveniente uno tiene un fácil acceso a todo lo que existe instalación eléctrica caños para poder efectuar cualquier reparación bueno un videito con un tema inusual y terminando ya dos una y media de la tarde unicuarto en este momento precisamente 13 15 nos vamos a desembarcar finalizando la jornada que tengan buen día para todos